Scorpiones maravillosos, fuertes, ¿cómo están? ¿Qué vamos a seguir en el mes de junio? Pues bastante abundancia, te llega dinero, vas a estar muy contento. Esta carta es muy fuerte, esta carta te regala de todo en abundancia. Dinero, comida, paz, casa, alegría, todos los momentos, todo lo que tú pienses. Si preguntas, a ver, en abundancia quiero esto, pues sí, sí te va a llegar, pero siempre y cuando estemos siempre aunados, pegados, protegidos por esa luz maravillosa de la luz universal. Vas a andar un poquito guerrero como tú eres, vas a andar a la expectativa, vas a andar observando, vas a andar dando espadazos en cosas que tú sientes que estás mal. ¿Por qué? Porque te están protegiendo para que tú salgas triunfador o triunfadora de situaciones que se te van a presentar. Esta carta es bastante fuerte, 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 porque este guerrero siempre está, es el mensajero de Dios para que tú, cuando tengas una discusión, un pleito, una situación, un algo que tú tengas que hacer en esta quincena, pues sí vas a salir triunfador. Tú vas a salir con ese carácter que tú tienes, sales triunfador. Y aquí en esta dualidad que te presentan, te regalan el yin y el yang, te regalan el conocimiento de lo que tú puedes dar. Eres una persona bastante firme, eres una persona, aparte de que eres reservado, pues eres poderoso, eres fuerte y te están regalando aquí la maravilla de la dualidad del universo divino. Lo que tú mandes, lo que tú hagas, lo que tú estés pensando, inmediatamente vas a encontrar un equilibrio. Yo siempre digo, mis escorpiones, que respires profundo, porque a veces te dejas llevar por tu carácter y eso no está bien. Mejor respira para que estas cartas tan hermosas que te están saliendo en esta tirada del mes de junio, pues verdaderamente se lleven a cabo. Y vamos a tener un contrato por ahí y te están diciendo, a ojo cerrado, haz el contrato. A ojo cerrado tienes tu trabajo. A ojo cerrado, realmente se te van a dar cambios maravillosos para trabajar. Cambios maravillosos en un equilibrio perfecto que te está regalando el universo. Y te dicen que aunque estés muy cómodo o muy cómoda en el lugar, por más a gusto que estés, tienes que dar pasos hacia adelante. Abre la puerta, fíjate bien lo que te digo, abre la puerta, camina hacia una nueva libertad, camina verdaderamente a una libertad diferente. La cosa es de que tú te decidas. Si tú te decides, escorpión, tanto él como ella, vas a cambiar. Porque vienen meses bastantes generosos, bastantes buenos en este año. Pero a veces estamos atrapados y pensamos que estamos muy cómodos o muy cómodas en una situación, aunque tengas pleitos por ahí, por tu carácter. Pero yo te digo, funciona, da pasos adelante y empieza, pues, un nuevo trabajo. Empieza a caminar en donde tú te sientas libre, ya que eres sensible y lo único que no debes de hacer es que eres demasiado celosa, demasiado celoso. Entonces, pues, yo quiero que cambies para que tú tengas esa verdadera libertad que te regala el universo divino. En cosas de tu corazoncito, vas a estar muy bien protegido y protegida por un ángel maravilloso que te da la paz, la tranquilidad con la pareja que tienes o con la pareja que vas a conocer porque este ángel es protector del amor. Este ángel te lo mandan y te guían para que tú estés tranquila, para que tú estés tranquilo y para que sigas adelante. No más, no andes celosa, no andes celoso porque verdaderamente, mira, yo te digo, mi escorpión, maravilloso y bonito, que me fascinas, que me encantas por esa inteligencia que tienes. Tú, hermoso, hermosa. Este escorpión, eres reservado, pero muy, muy reservado. Eres apasionado. ¿Y qué crees? Te tengo una sorpresita porque a finales de la semana tú vas a estar gobernando los otros signos zodiacales. Entonces, vamos a andar todo mundo más sexuales, más intentos, con más sentimientos. Vamos a andar beso que beso por aquí, que beso que beso por allá, porque escorpión, vas a tener una fuerza maravillosa del universo y vas a llenar a todos los signos zodiacales para que todos anden no igual, porque el más apasionado eres tú. Pero sí, todo mundo, tu influencia a fin de semana, vamos a andar totalmente así. Pisando ya la semana que viene, pues entramos a una etapa de acuario en donde vas a estar muy inteligente, donde va a ser una dualidad contigo. Por esa inteligencia que tú tienes, vas a andar un poquito no tan apasionado, pero sí bastante inteligente y con decisiones hasta la semana que viene para dar esos pasos de libertad que te comuniqué en las cartitas anteriores. Y eso a mí, pues me da más que gusto, porque sé que a ti te gusta hablar con la verdad. El trabajo tiene mucho sentido para ti. Y a escorpión le gusta involucrarse en diferentes causas y convencer a los demás porque eres líder. Eres una persona que tiene el don de la palabra, el don del conocimiento. Tú eres una persona que a la hora de hablar convences y ayudas a los demás en tu manera de expresarte. Y no te gustan nada las personas que son superficiales y las relaciones que no tienen sentido, va. Para ti no te interesan. Pues los halagos para ti son bastante fáciles porque eres muy atractivo, eres muy atractiva. Y en donde tú te pones a la hora que te pones a platicar, ¡guau! Pues los halagos vienen como que si estuviera lloviendo para ti. Entonces esos halagos a veces no te gustan. Y entonces pues no te gusta que te engañen. Por eso la cartita anterior que viene del engaño, quiero que te pongas muy listo, quiero que te pongas muy lista, porque sé que tienes esa inteligencia para los engaños de la tiradita. Entonces, ¿cómo debemos de dar un apoyo para ti? Pues a ti que te gusta hablar mucho de ciencia y de temas interesantes, por ahí te podemos llegar, corazón de mis amores. Y todas las informaciones que son muy relevantes, pues realmente te gustan. Eres optimista y pues realmente eso reservado que tú tienes, pues a veces te pone sensible. Entonces no quiero que estés sensible, quiero que ese dominio que viene para fin de semana, estés contento con tu nuevo amor o con el amor que ya tienes y que goces de tu pasión, de lo que te viene para este fin de semana, como la ves. Y debes de dar gracias al universo divino por existir. Debes de dar gracias a Dios cada día en las mañanas llenándote de un torrente de luz, nada más porque permite que tú sigas en este mundo terrenal, porque te necesitan los demás seres humanos. Todos nos necesitamos para darnos unos con otros las maravillas que el universo y Dios divino nos está regalando constantemente. Vas a abrir puertas, vas a elegir cambios de trabajo, vas a cerrar unas puertas, las puertas anteriores donde viste una niña en un jardincito, pues es el momento para que tú elijas abrir la puerta y ya abrir estas puertas maravillosas, porque todas estas puertas son buenas, son de cambio, son prósperas, hay dinero, hay evolución, hay abundancia. Aquí el detalle único es que tú lo decidas. Si tú no lo decides, pues nada. Mira nomás del engaño que yo te estaba hablando que a ti no te gusta, pues ponte muy listo porque tú tienes una mirada de águila y simplemente con ver a los ojos a las personas te vas a dar cuenta. Contigo yo no me preocupo tanto porque eres tan inteligente que rápido te vas a dar cuenta y las cosas se van a hacer en el momento y como tú digas. Pues yo nada más te advierto para que tú estés al alba, para que estés listo, para que estés lista de todas las situaciones de engaño. Y verdaderamente vas a andar muy creativo, muy creativa, sobre todo si le hablamos a nuestro arcángel Uriel. Uriel siempre nos abre la creatividad. Esto es en cuestión de trabajo, puede ser en cuestión de amores o puede ser que venga familia nueva, un bebé en la familia, ya sea tuyo, ya sea de la familia que te des cuenta, pero esta creatividad maravillosa la traes tú. Y tú puedes hacer esas creatividades que traes con las puertas que te regalaron anteriormente, con el cambio de la carta de casi al principio donde te dicen sal a la libertad. Todo se relaciona con que des pasos de éxito adelante, adelante y creo que sí lo debes de hacer. Si se acerca un problema, una tormenta de emociones, de discusiones, para ya sea familiares, ya sea con tu pareja, ya sea en el trabajo, ya sea donde vives, ya sea de amistades, ya sea, ten mucho cuidado. No permitas que esta tormenta llegue a tu vida. Date la media vuelta y como el águila que eres, vuela preciosa, vuela hermoso. Los escorpiones son muy inteligentes, pues ya van dos cosas que te advierto que te van a pasar y si te pones listo, si te pones lista, las vamos a poder detener. No puedes detener ciertos problemas que te están causando mucho malestar, pues háblame y yo con mucho gusto te ayudo para detener, para borrar, para quitar esas tonterías que a veces la gente hace en contra tuya. Y vámonos, que se vayan, que se vayan de ti y se van. Ponte listo, mira, en el amor, la protección divina que tienes de arriba del universo divino va a estar apoyada por personas que te van a decir, sí, sigue adelante, no te des por vencido, no te des por vencida, porque el amor, la situación romántica, como tú eres tan sensual y tan sexual, pues vamos adelante, te conviene. Ahí te vas a sentir verdaderamente tranquila, tranquilo, pasivo, alegre, maravilloso. Y vamos a dejar el torbellino y los engaños a un lado para que tú tengas esa fuerza del amor. Acuérdense que el amor hace maravillas. Acuérdense que el amor, ay, nos lleva a cosas hermosas. Acuérdense que el amor mueve montañas. Pues quiero que tú muevas todas las montañas del mundo para que seas feliz hoy y siempre. Pues vamos, vamos a ver, en este romanticismo te llueve más abundancia de dinero, más abundancia, no, 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 qué barbaridad, te dan abundancia de la luz divina, te llueven flores de abundancia, te llueve la lluvia maravillosa del agua viva de Dios, te llega, pero a torrentes, te llega como que si te estuvieras bañando, y eso me da muchísimo gusto porque te está llegando en abundancia, no más que tú debes de cambiar un poquito para que te llegue más y más y más y más y más y más. Y no quiero que te me metas en problemas, por favorcito. Aquí te están diciendo, pues si tienes tu familia, sé feliz. Únete a tu familia, tú eres la fuerza, tú eres el poder. Y verdaderamente en este mundo terrenal es lo que tenemos. Verdaderamente en este mundo terrenal la familia es la base sólida que te lleva adelante, es la base principal para seguir adelante. Si tú escorpión o escorpiona estás solito, pues vamos acercándonos a personas, a gente, a familia que nos ama, que nos cuida, que nos quiere, para que tú puedas dar esos pasos de lo cual te estoy hablando yo. Y vamos adelante, 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 adelante. ¿Cómo ves? Pues me da mucho gusto que esa águila maravillosa que eres siga caminando. No se te olvide, si hay algún problemita que no puedas resolver, llámame. Signo de más, 52-1-333-150-1456. Dale like y suscríbete, pero que sea, en la página del oráculo de Raquel, porque por ahí se llevan mis cositas hermosas y los engañan. Y comparte estas maravillas y adelante. Sé que confío en ti, mis queridísimos escorpiones. Los amo por esa fuerza, por esa inteligencia tan maravillosa. Y nos vemos a la próxima. Te amo. ¿No se te olvida? Qué bueno. Bye.